¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí Roman con vosotros, bienvenidos al canal, continuamos con la guía de Golden Sun 2, la edad perdida al 100%. Hoy estamos ante el último episodio para finalizar la serie, para completarla al 100%. Y ya en los próximos vídeos estaremos con Pokémon Púrpura en el canal. Ya sabéis como siempre chicos, si os gusta la serie, compartid el vídeo con vuestros amigos, suscribidos al canal activando la campanita con todas las notificaciones, para que Youtube te avise cada vez que haya un nuevo vídeo y como no, déjame un fuerte like para apoyar todo este contenido y que haya mucho más en un futuro, como es el caso de Pokémon Púrpura, dentro de unos días, pasado mañana, vamos. Y también, como es el caso de Crisis Core Final Fantasy VII Remake o Reunion, lo tenemos por el canal el 13 de diciembre y también estaremos con Resident Evil 4 Remake en marzo. Así que no os podéis perder todo esto. Bueno, anteriormente estuvimos derrotando a ciertos enemigos, ¿no? Como es el caso del Mago Estrella, Balrog, conseguimos invocaciones como Azul, como Dédalo, también estuvimos por el Faro de Marte, llegamos a Brox, bueno, hicimos todas esas cositas, ¿no? Y hoy vamos a finalizar. De momento nos vamos a la Isla del Mar del Tiempo. Fuera de cámaras, como podéis comprobar, he leveado mucho más a los personajes. Estamos a nivel 49-48. Bueno, hoy nos queda solamente conseguir el último Dijin, que lo encontraremos aquí en la cueva de la Isla de la Isla Mar del Tiempo, ¿no? Así que venga, vamos allá. Nos tenemos que montar la tortuga, el hermente, y con ello accederemos a la cueva. Ya sabéis que anteriormente, también, en el Faro de Marte, conseguimos la sinergia teletransportar, ¿vale? O teletransporte. Entonces, ahora ya podremos teletransportarnos por esta cueva para llegar al final. También nos encontraremos al final, pues, al boss Centinela. Centinela es bastante poderoso, bueno. Aunque, en realidad, este juego se puede pasar a nivel 40 sin ningún problema. También, en un ratito, derrotaremos también a Tulaha, que es el boss más complicado de todo el juego. Como ya os digo, a nivel 40 se puede pasar el juego, aunque sufriendo un poquito, ¿vale? Que te cueste un poquito. Así que yo creo que a este nivel, a nivel 49-50 casi, creo que ya este nivel, pues, no costará mucho, la verdad. Estará hecho, ¿vale? Si derrotamos a Dulaha sin problemas, pues, el último boss del Faro de Marte, que lo vamos a hacer ahora, lo derrotaremos sin problema. A ver, huir. Sí, vamos a usar aquí esquivar. Tengo a Sole, que está poseída, pero bueno, da igual. Ahora iremos... A un mago de estos, ¿no? Para que la desencante. Y ya está. Bueno, aquí encontramos el último Digim. Está por aquí, justamente, por una columna. Aquí. En esta estatua está el Digim. Tenemos que usar sismo. A ver, es mucho más arriba. Ahora sí. Aquí está, el Digim de Mercurio. Bueno, pues vamos a por él. Venga, vamos a por él con Digims. Eco. Agión. Leap. Y Neblina. Pues ya está. Conseguido. Ya tenemos todos los Digim. Que gracias a esto, también podremos acceder al Templo de Anemos. Ya sabéis. En Middir. Bueno. Vamos a Digim. Vamos a asignar estos. A ver, aquí tenemos a Serac. Asignamos. Bien, ahora vamos a preparar aquí algunos Digim. Como es el caso de Mo, Sal, Petra, Mezcla. De momento, ¿vale? Y aquí también Furia, Núcleo, Reflujo. Y Esca. Venga. Aquí. Calma, Espiral, Aroma. Y Éter. Gel. Vapor. Frío. Y Neblina. ¿Por qué no? Vale, pues ya con eso, vamos bien. Para darle cañita al Fentinella que tenemos por aquí. Vamos, chicos, vamos. Que nos queda muy poco ya para finalizar. El Esquivar que se acaba. Conseguiremos ahora la invocación Catástrofe al derrotar al Centinela. He elevado fuera de cámaras justamente en esta zona, ¿vale? En el pasillo del Centinela que encontramos pájaros mágicos que son como los Fénix. Que nos dan muchísimo, muchísima experiencia. Soy el guardián del viento. Si vienes a reclamar mi poder, debes demostrar tu valía. Vale, del viento. Entonces te afecta el rayo. ¿Ok? Entonces lo mejor será usar Thor. Pero bueno. A ver, aquí. Vamos a usar Thor. Vamos a usar Nédalo. Vamos a usar Boreal. Y aquí vamos a usar nada. Bueno, sí. Aquí vamos a usar Cortina. Para protegernos más de los ataques. Ahí está. Eso nos va a doler un poquito. Vamos a usar. Vale, la cosa es, ¿por qué no ha invocado a Nédalo? Es lo que yo no pillo. No lo pillo. No lo he pillado, ¿eh? No lo he pillado. No lo he pillado. Bueno, aquí vamos a curarnos. Porque si no... Dios, ole, no. Ahí viene el dedalo Vale, resucitemos Por aquí, aura fresca Y por aquí ahora mismo, caramba, venga Para que no se sinergia Vamos, dale Vale Sombro por ahí Y ahora vamos a invocar otra vez Tiene dos y tres turnos De la rapidez que tiene Bueno, aquí vamos a atacar con la esperanza De que haga el ataque especial con la espada Félix, a ver Claro, sí, Thor Tenemos que intentar invocar a Thor Bueno, pues a ver Calma O calma no A ver Calima, venga No, 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 no Coconut Por ahí ¿Tiene dos ganas? ¿Qué nos da celoso? No, no es Paola Es lo que se sabe La transformación ela Dart Toma, para ti Espero que te guste Ahí, eso es lo que tienes que hacer, Félix Vale, a ver, otro ataque de esos, Félix Y dejamos aquí Muerto a este hombre ya Maroma mismo, da igual Cortina Vale, está muerto Vale, está muerto A ver, como lo ch... Vale, vale, ya va a caer Ya va a caer No puede tener mucha vida ya Ahí está Bien, subió Gareth Bueno, pues aquí tenemos La invocación Catástrofe Bien Para invocar Catástrofe 5 de Jhin Júpiter y 3 de Jhin Marte Son necesarios Muy bien Vale, pues de momento así Y vamos a huir de aquí Venga, volvemos Venga, volvemos Y ahora lo que vamos a hacer es ir a Mintir Para entrar dentro Del templo del templo de Anemos Vale, es que no funciona Vale, es que no funciona A Mintir A ver, Mintir estaba Por aquí A ver dónde estaba Dónde estaba Mintir Lo ojo De la chama Aquí Vete Nada Quítate, hijo Quítate Desde aquí Usamos Teletransporte Y entramos ¿Cómo que aquí no funciona? Ahora Y entramos Dentro del templo De Anemos Bien, pues ahora Tenemos que colocar Todo esto Pero creo que es en un orden A ver Vale, sí Vale, perfecto Para esto hace falta Todos los de gym Vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale ¡Puerta abierta! Bien, pues estamos dentro del templo, Anemos. Nosotros heredamos el poder de la tierra para crear tinieblas. Si vienes a reclamar este poder, pon tus manos sobre la tabla. Y aquí tenemos... Garonte. Ocho de Jim, Venus y dos de Júpiter son necesarios. Pues venga, avancemos. Madmorra larga, eh. Vale, desde el otro lado. Vale, esto tenemos que moverlo de tal manera que no se caiga, ¿vale? Ahí está. Perfecto. Aquí esto lo movemos. Ok. Primero vamos a mirar el otro camino. Ah, vale, nada. Perfecto, entonces por aquí. Veamos por aquí. Vale, ¿esto qué es? Ah, que tenemos que rellenar esto, ¿no? Vale, bien. Y esto no sube. Vale. Vale, movemos esto. Ahí, perfecto. A ver, vamos a venir por aquí. A ver qué tenemos. Escalera. Vale, tenemos que mover eso por el otro lado. Oh, Dios. ¿Esto qué es? Vale, aquí tenemos un cofrecito primero. Materia oscura, bien. Para forjar. Para forjar. Vale, pues ahora nos toca por aquí. Bien, esto sería aquí. Tenemos que pasar con cuidado. Vale. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Hay que... Pues ya sabéis, marcarlo todo, ¿no? Ya está. Vale, esto es el atajo. Vale, esto es el atajo. Lo dejamos ahí puesto el tronco. Seguimos por aquí avanzando. Por la única puerta. Vale. Ahora, esta puerta se tiene que abrir. Con lo cual, tenemos que usar elevar aquí. A ver, por aquí abajo. Vale. Ahora esto. Vale, no Vale, a ver Vamos a repetir Vale A ver como pasamos con esto, ¿no? Porque tenemos que ir nosotros primero Claro, es que Es complicado, ¿eh? Esto es complicado Igual no es tanto lo que tenemos que A ver, igual así No, no puedo A ver Se va a caer No Vamos a ver No lo sé ¡Suscríbete al canal! Pues es complicado esto, ¿eh? No lo recuerdo A ver Si yo me voy por aquí Yo paso por aquí Claro, yo sé que tengo que estar Vale, yo sé que tengo que estar Por delante Aquí tiene que esperar esto un poco Yo creo que esto así No, yo tengo que pasar A ver, vamos a ver Esto para arriba Vale, pues no sé cómo es Ahora sí Vale Uh, menos mal Ahora sí Es complicado, ¿eh? Vale Ahora tengo que pasar por el otro lado Vale, creo que había otro más De estos Así que Vamos a ver Vale, sí Tengo que pasar ahora por arriba Vale Vale, a ver Vamos por aquí Vamos empujando esto Ahí está Vale Vale Ahora tenemos que ir Justamente a la izquierda Vamos a ver Vale, el tema es Sí, este es del otro lado Pero, ¿cómo? Porque tenemos que Claro, esto lo tenemos que mover Ahí está, vale Perfecto Puerta abierta Seguimos Seguimos avanzando A ver qué tenemos por aquí Otra más Oh, Dios mío Vale, por aquí no podemos ir A ver, ¿cómo era esto? Vale Ah, vale, vale, vale Entonces tenemos que llevarlo hacia el otro A ver Este es mucho más complicado que el anterior Vale Vale Vale, lo necesitamos No ir tan Adelante Necesitamos Vale No necesitamos ir tan adelante Solamente un poquito El problema es este El problema es este Que tenemos que Ahí casi, casi, casi Vale, tenemos que Un poquito más A ver Vale Vale, a ver Es complicado esto, eh Aunque no lo parezca Es bastante complicado Nada Es que no Es que no No se puede Con el último Con el último no se puede Con el último no se puede A ver Vale Voy a probar una cosa Pero no No funciona A ver ahora Vale, ahora me como esto Entonces Tengo que Sortear esto De alguna forma Porque para arriba Tampoco Ahora sí A ver Vamos por aquí La cosa La cosa Ahora es esta Esta es la cosa Ahora Tampoco llega Esto es un lío Tío Esto es un asco El puzzle este Es un asco Para mí es el peor Es complicado, eh Es complicado Vale, yo no puedo aquí Voy por aquí Si tiro por aquí ahora Vale Si tiro por allá Vale Ahora Tiro por aquí Ya no puedo subir Necesito estar más atrás Yo necesito estar más atrás Por lo visto este Necesito estar más atrás O sea que Lo voy a poner aquí A ver ahora Ahora tengo esto A ver Parece ser que este es al contrario Un poco más atrás Que el otro, ¿no? Totalmente Vamos Totalmente Vamos Me falta Hueco Vale Me falta Me falta Me falta Me falta Me falta Me falta Entonces ¿Cómo me falta? Nada Maldita sea esto Maldita sea esto Tío No lo entiendo De verdad Que asco El puzzle este Se me escapa de la cabeza Mi cabeza no da para esto Chicos Es que es verdad Es que es muy lioso ¿Para arriba? ¿Para abajo? ¿Para dónde? Está aquí bien Pero ya que se me acaba el camino Está claro Está claro que esto Lo tengo que poner aquí Ahora abajo Giro Subo Giro Subo Dios Llegó Dios El que hizo el puzzle este Me cago en su padre Bueno a ver Vamos a mirar Por aquí A ver que hay Un cofrecito Ahora es halcón Vale Y venga Vamos allá Vale Ahora esto Ahora esto Lo están Lo están No sé si podré mover esto desde aquí Vamos, de momento Es por otro lado Vale Vale, ahora movemos este tronco Bueno, pues ahora aquí ya Estamos ya frente a Tullahan Así que vamos a colocar esto Vamos a hacer este puzzle de colocar estas piezas En la araña esta, podríamos decir Y ahora vamos a preparar aquí Todos los Digi Preparados para invocar, eh Pero todos, todos Con los dos equipos El de Hans y el de Félix Porque si no Tullahan Nos va a dar Una buena A ver, no Este es para el otro lado Pero primero Vamos a traer este Porque si no No va a haber hueco Ahí está, perfecto Empujamos este Y ya estaría Ahí está Vamos a preparar Los Digi Nos va a quedar Poca vida Pero bueno Hay que prepararnos Así Para dar Bien fuerte Vamos a preparar 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 Vale, preparados todos Pues ahora levitar Y aquí tenemos a Zulahan, el enemigo más poderoso de Golden Sun 2 Soy la sombra, el protector de la luz Si quieres el poder del sol, muéstrame lo que vales Vale A tope, chicos, a tope Y lo primero es Dédalo Porque después causa muchísimos golpes Porque ya lo podemos otra vez Si no, daríamos Bueno, vamos a dar con Thor Thor No sé cuánta vida tiene Dula hat Pero mira, 1300 y pico le hemos quitado ya Con Thor Ahí Ya van como Cuidado con eso Cuidado con eso Uff Es que recupera vida Bueno Aquí tenemos a Dédalo Eso no me gusta Me ha fastidiado el Dédalo, tío El segundo Dédalo Me lo ha fastidiado ¿Qué tenemos a Azul? Azul es como el Ligetown El 45 no está mal Vamos, Dédalo otra vez No, Félix Ahí, Dédalo El segundo golpe A ver, estaría bien aguantar Pero claro No, Félix 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 Vale, a ver No, Karonte Esto causa muchísimo daño Dios ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, el otro equipo Vemos ¡Dedalo! ¡Gdo op!! Nooo ¿Podrías darle a otro? Felicidades, dalo, tío Con pitos que perdamos nuestrosативos desiguales ¿Perdón? Felicidades, dame la los pensiones Pуетa Tampontó 5 ¿Alguien viene a greed? A pesar de que haslee Dime ¿Parce ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pédalo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¡Felix, ahora puede invocar Iris! Para invocar Iris, nueve tigín Marte y cuatro tigín Mercurio son necesarios. Bueno, ¿veis esto? ¡Es increíble! ¡Es increíble! Bueno, pues vamos a usar aquí huir. Aquí vamos a usar huir de nuevo. A ver si se puede, así. Vale, no. Pues entonces teletransporte tenemos que usar. Ahí tenemos ese cofre. Que lo vamos a conseguir ahora. Pero primero... Vamos a recuperarnos, porque si no... A ver, ¿dónde estaba el tipo este que nos curaba? A ver, ¿puede estar por aquí? Sí. Aquí está. ¡Resucitar! ¡A todo el mundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Y si, yo lo sé! ¡Suscríbete al canal! Bien, ahora vamos a cambiar Bueno, aquí está Poseído Hans, vamos a quitar Vale, ya está Ahora sí, vamos a cambiar el equipo de nuevo A ver A ver, si quiero este equipo ¿Cómo lo cambio? Diría que Ajá, vale Perfecto, ahora sí Pues ya está Ahora sí, chicos Pues ya tenemos que volver Ahora mismo Aprox Para continuar con el faro de Marte Y ya acabar el juego Madre mía Qué suerte hemos tenido ahí Con Dulahan, ¿no? Dios mío A ver, sinergia Revelar por aquí Todavía el esquivar no podemos Porque los D-Gin se están recuperando Claro, aquí está el cofre este Y el de dragón A ver qué es eso Escamas de dragón Material Ah, vale Bueno, pues Vámonos a Prox A ver cómo están los D-Gin Vale, se están recuperando Es que ha sido increíble Ha sido muy increíble Lo del Dulahan Yo pensaba que ya Me mataba Por cierto Por cierto Antes de seguir E ir a Prox Vamos a ir un momentito A Yara ¿Por qué? Pues porque tenemos Un arma Un tanto curiosa Que es, bueno La Masamune Que está justamente En una cueva aquí Que solamente se puede conseguir Si hemos pasado los datos De Golden Sam 1 A Golden Sam 2 ¿Vale? Ya que necesitamos Vale Es por abajo La sinergia Fuerza Entonces Venimos por aquí Usamos aquí La sinergia Fuerza Fuerza Ahí está Y ahora aquí Baggio Encontramos Y encontramos Estas escaleras A la cueva La cual Si salimos por aquí Encontramos aquí La Masamune Que no es Que no es la mejor De todo el juego Pero es una de las mejores Así que Ahí la tenéis Por si la queréis conseguir Vale Vámonos Aquí no funciona Pues tenemos que salir Por la cueva No sé No sé por qué No funciona Porque está Al aire libre Pero bueno Imagino que ahora ya Sí ¿A poco? Pues vale Salgamos de aquí Salgamos de Yalam Ahora sí Nos vamos a Prox A ver los Dijin ¿Cómo están? Todavía se están Recuperando Madre mía Pues yo voy a entrar aquí Para descansar Como no Y venga Dirección Faro de Marte Para finalizar el juego Porque ya lo tenemos todo Vale Ya tenemos el esquivar Perfecto Bien Pues vamos por aquí Por el centro Ahí veo que se van recuperando Los Dijin Eso es lo bueno A ver Vale Podemos ir por aquí Primero ¿No? Vale Venga Vamos por aquí Primero Esto lo vimos también En el vídeo anterior Vinimos por aquí Pero ya os comenté Que esto ya lo haríamos En este vídeo Porque claro Debíamos hacerlo opcional Lo que quedaba Conseguir las invocaciones El último Dijin El último Dijin Yo de ese rollo ¿No? Así que ya Hoy finalizamos Sí que sí esto Bien A ver Desde aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Ahí Vale Perfecto No a ver Creo que lo he hecho mal Sí Lo he hecho mal Lo he hecho mal Vale Vamos a ver Vale Sí Congelación Congelación Y eso lo ponemos ahí Ahí está Ahora 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 Esto lo pasamos Para allá Congelación Y esto por ahí Perfecto Ahora sí Ahora sí Bien Usamos Prender Y ahí va Vale a ver Era ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? Primero por aquí Por aquí Y por aquí Y ahora sí Perfecto Vale Aquí tenemos que usar Prender También Ahí está Y ahora Y ahora toca Volver Vale Vale Pues ahora vamos con otra puerta Con la siguiente puerta Para finalizar Esto Y así Completar ya El juego Que ya ahora nos queda El último boss ¿Veis? Vamos encendiendo Las llamas A ver A ver cómo van Los diggin Va Ya están todos Recuperados Perfecto No sé No sé si por aquí Habrá Cofres Pues sí Igual Igual En la otra puerta También hay un cofre A ver Aquí Tenemos que usar Estallar ¿O qué? Vale Perfecto Vale De momento Por aquí No hay fuego Entonces Hay que ir Por la izquierda No hay pega Y No hay 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 En la izquierda Al bathroom Vale, ahora si. Ahí usamos prender y el dragón revienta eso, para que pasemos por ahí. Vale, ahora si. Vale, perfecto. Sí, eso hay que moverlo. Esto hay que moverlo, para que tapéis todo el fuego. Ahora desde ahí detrás también tendremos que moverlo. Ahí está. Ahora esto lo tenemos que mover también. A ver, desde el otro lado. Claro, sí, ahora tenemos que venir por aquí. Quitamos esto, sale fuego por ahí y ya por aquí no sale fuego y ya podremos pasar. Segundo encendido. Segundo encendido. Bueno, a ver, ¿y por dónde salimos? A ver, ¿qué pasa? ¿El esquivar no estaba activado o qué? Vale, vale, ¿por dónde teníamos que salir? Porque por aquí hemos salido. Pero no. No, 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 no. Tenemos que salir por aquí, ¿sí? Y ahora por aquí abajo. No. A ver, ¿por dónde se salía? Es que esto lo tenemos que mover, pero ¿cómo? Vale, a ver, ¿cómo movemos eso? Para salir. Porque ahora mismo no sé salir. No. No sé salir. No sé salir. A ver si movemos esto con mover. No. ¿Cómo podemos salir? Es que no lo puedo entender. ¿Cómo podemos salir? Ah, vale. Dios mío. Vale, vale, vale. No me acordaba de que a mí no tuve ni ahí. Vale, pues ya está. Dios, es que los años pasan facturas, ¿eh? Tantos años atrás. Yo no jugué. Y es que es normal que algo se me vaya. En un momento. Que no lo veo. Vale, venga. Vamos a volver a la otra puerta anterior para conseguir el cofre. Que seguramente haya un cofre también. No entiendo por qué salen enemigos. Porque está el esquivar. Pero bueno. Bien, vamos a ver ese cofre un momentito. Ya que estamos, lo conseguimos todo. Ah, pues no. No hay cofre. Vale. Bueno. Iremos mirando en todos los sitios por si acaso. Pero no, no hay cofre. Vale. Yo pensaba que sí. Vale. 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 A ver, miremos por los lados Nada Nada Oh, esto es fuego Vale, a ver esta Aquí no Vale, ya tenemos aquí unas cuantas A ver No sabría yo Vale, no A ver, por aquí No, vale, vale Sí, tenemos que pasar por ahí arriba Por la cuerda Entonces tenemos que entrar por otra Que tiene que ser una de estas A ver, ¿cuál es? Aunque me queme Vale, esta no es ¿Cuál será? ¿Cuál será? Esta tampoco es Tampoco Vale, pues es la última Venga, vale Sí, esa es Ahí estamos Venga, vale A ver, para ello Necesitamos Para subir esto Necesitamos La sinergia Desplazar Así que para esto Necesitamos Cargar los datos De la partida anterior Es decir Pasar los datos De Golden Sun 1 A Golden Sun 2 Vale, eso se supone Que lo tengo que empujar Para no quemarme Ahí está Vale, esto abajo Eso es un atajo ¿Vale? Igualmente Tenemos que venir por aquí Aquí tenemos que usar arena ¿Quién diría Que esto es arena, eh? ¿Quién lo diría? Bueno, pues aquí Entendemos La otra ¿Quién lo diría? Ah, no, por aquí ¡Gracias! Y vamos al último Vale, no tenemos cofre tampoco Entonces solamente era Esa puerta, la única Vale, aquí tenemos que hacer Baggio La pregunta es ¿En la izquierda o en la derecha? A ver A ver aquí Vale, sí, porque tenemos que mover esto Ok Ok ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, ahora el lugar de la izquierda es la derecha ¡Gracias! 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 Vale, Baggio aquí también Ahí estamos Bien Esto lo movemos Perfecto ¡Gracias! Y ahora necesitamos Y ahora necesitamos aquí usar Levitar Para usar Baggio aquí otra vez De cristal De cristal ¡Gracias! 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 Y ya están todos encendidos! ¡Ahí! ¡Jalaco! ¿Qué? ¡No puedo decir nada de eso! ¡Eso es lo que pasa si el otro enemigo no puede encontrar en la palma! ¡Eso es lo que estoy haciendo por aquí, son las tormentas! ¡Así es como lo sientes que me haré! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 Tendrá que vérselas él solo con Alex. No puedo interferir en las acciones de la humanidad. Si no puedes interferir, ¿por qué no te apartas de nuestro camino para que encendamos el faro? ¡Oh! Muy buena esa, Nadia. No me gustaría hacer lo que Alex quiere que hagamos, pero si no hay elección... No te preocupes, Félix. Solo arroja la estrella Marte al receptáculo del faro. ¡Ahora! Sabio, ¿no acabas de decir que no podías interferir en las acciones humanas? Es cierto, no puedo deteneros. Pero, ¿y si un milagro ocurriera? Uno que os impidiera prender la luz del faro. ¿Milagro? ¿De qué estás hablando? ¿Qué tipo de milagro? Si superáis el milagro, solo entonces podréis prender la llama del faro. El sabio está intentando algo, tened cuidado, no sabemos de lo que es capaz. ¿Un dragón de tres cabezas? ¿Ese es tu milagro? ¿Entonces tendremos que luchar por nuestro destino? ¡Bien, estoy listo! ¿En qué estará pensando si acabamos de enfrentarnos a dos dragones? No me imagino lo fuerte que puede ser este. No me importa cuántas cabezas tenga, nada nos detendrá ahora. Hagámoslo, por Prox, por el futuro de Weyard. Un momento, si esos dos dragones eran realmente... Eso significa que este dragón de tres cabezas ha de ser... ¡Félix! ¡No! No debes luchar contra ese dragón, es... Demasiado tarde, Craden. Ya no podemos escapar. ¡No, Félix, detente! ¡Dragón mortal! ¡Pues venga, vamos a por ellos! A ver... Subimos la velocidad a tope. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Venga, Félix! ¡Una de las tuyas! ¡Vamos! ¡Vale! Venga, a ver... Vamos a un arme ahí a tope. Eso es. Lo que estábamos esperando de Félix. No, 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 no. Vale, los digins fueron anulados. Vale, vamos a curar ahora. Por ahí. Ahora fresca. Todos los digins anulados, pues nada. No, 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 no. A ver, diamante por aquí curar. Todos los digins por aquí. Todavía se están recuperando. Madre mía. Madre mía. Vale. Ahora empieza el otro combate. Ahora ya se pone más agresivo el dragón. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Vale, ha muerto Soler por la maldición. Gracias por ver el video. Vale, ¿por qué no funciona con Soler? No lo entiendo. Vale, eso sí ha doliado. Vale, venga. Vale. 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 Venga, va Venga, va Vale, esto duele, esto duele, esto duele Es que ya te vienen las invocaciones, crack Ya te vienen Tío, ahora hace protección, eh, tío Ahora hace protección Es que ahora hace protección No sé, ¿y otra vez? No sé, te vienen las noticias ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Solo queda una cabeza Vale, voy a curar Por aquí por si acaso Soplo Ahora causa mucho más daño Mucho más daño Otra vez protección Está pesado ¡Gracias por ver! Creo que se le quita la protección y ahora quiero invocar Porque si no, no quitamos nada Bueno, ya se le ha quitado, ¿no? Vale ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ya no se espera más Ya no se espera más Bueno, creo que Sole muere Creo que Sole muere Murió Ya estoy cansado de Sole Ahí ¿Quiénes son? Eso quería advertiros No solo matasteis al dragón Recuerdo que nos preveniste Pero ya era demasiado tarde Craden, ¿qué sabías? ¿Por qué querías evitar que lucháramos contra el dragón? Era la trampa final que os había atendido el sabio ¿Trampa? ¿Qué dices? El sabio intuía que no podía deteneros Por eso os tendió una trampa cruel Craden, no lo entiendo ¿Qué intentas decirnos? Sole, vayamos a ver de quiénes se tratan Mientras ellos discuten No, Nadia No mires No debes mirar Solo te causará dolor ¿De qué estás hablando, Craden? Ya no nos pueden hacer nada Solo vamos a... ¿Qué pasa, Nadia? No, puede ser ¿Cómo? ¿Cómo? Ah ¿Qué ocurre, Hans? Hans, yo conozco a ese tipo Es tu padre Entonces, eso significa Que los otros dos Madre Padre Voy a curar a los padres de Nadia ¡Rápido, Mia! Atiende al padre de Hans Ojalá me hubiera dado cuenta antes ¿Qué ocurre, Pierce? ¿Por qué te detienes? Los padres de Nadia Te necesitan No lo dejes ¡Mía! No desistas Tienes que salvarlo Es inútil, Iván Estoy destrozada Yo también Y aunque no nos tuviéramos Es demasiado tarde ¿De qué estáis diciendo? No están No pueden estar No me refiero a eso, Nadia Yo... Al fin los encontré Iba a volver con ellos Por primera vez en años Nadia Por favor No puede ser Mamá, despierta Soy yo Nadia No me dejes Nadia Tienes que prepararte Para lo próximo Transformarte en un dragón Y luchar de esa forma Eso requiere gran cantidad de poder ¿A qué te refieres, Kraven? Al luchar Tus padres fueron forzados a usar Hasta la última gota de su energía Pero no tienen tal fuerza Aunque hubieran ganado el combate No habrían sobrevivido No puedes culparte ¿Por qué no nos haces esto? ¿Por qué tuvimos que luchar contra los padres de Nadia? No eres un dios Ni protector Eres maligno No comprendes El daño causado Sabio No tienes ni idea Del daño Que le has ocasionado A esta niña Al obligarla A matar a sus padres Es suficiente Yo sabía lo que iba a hacer En el momento en que levanté la espada Desafiamos al sabio Para salvar el mundo Nuestros padres lo comprenderían ¿No crees, Félix? Tenés razón Duele Pero es cierto No lo hicimos por nosotros Sino por todo Weyard Todavía tenemos la oportunidad De salvar Prox Puede que no podamos salvar a tus padres Pero salvaremos a toda la humanidad Frank y nosotros también la salvaron Sacrificaron sus vidas Para que pudiéramos hacerlo Nunca creí que mis acciones Ayudaran a salvar el mundo Aunque encender el faro Pueda crear guerras e invasiones No me arrepiento de hacerlo Queda poco tiempo, Félix Usa la estrella Marte Con el receptáculo del faro Siento que las cosas tengan que acabar así Vale Yo tiro la estrella ahora Vale 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 No me arrepiento de hacerlo ¡Gracias! Vámonos 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 ¡El faro fue prendido! ¿Y pensar que me embarqué en esta aventura justo para evitar que sucediera? Y yo empecé siendo apresada, llevada en contra de mi voluntad. Y si ese tsunami no me hubiera apartado de mi ruta, yo no estaría aquí ahora. ¿Cuántas vidas se han perdido o han sido cambiadas para siempre solo por encender este faro? Mamá, papá, Weyar ya está a salvo. Tienes razón, también oigo voces. Os lo dije, os dije que oía voces. ¿Quién habla? ¿Dónde estás? Estamos en Imil, estamos en la entrada del Farido de Mercurio. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Eh, yo conozco esa voz! ¡Es Mía! ¡Estoy segura, Mía! ¡Sois vosotros! ¡Pues claro! ¿Quién iba a ser Mía? ¿Estáis todos bien? ¡Soy tan feliz! ¿Con quién hablarán esos dos niños? Esta juventud. No lo sé, llevan ahí todo el rato diciéndole a todos que se alejaran del faro. Una pareja muy extraña, en mi opinión. ¿Cómo es que os podemos oír? No lo sé, pero él nos dijo que podríamos hablar contigo si veníamos ahora. ¿Eh? ¿Quién es él? No lo sabemos, dormíamos y se nos apareció en sueños. Dijo, id al faro. ¿Al faro? ¿Por qué? Dijo que teníamos que llevar un mensaje, estaba muy ocupado para hacerlo él mismo. ¿Qué mensaje? Tenemos que alertar a todos para que se alejen de los faros. ¿Qué va a ocurrir? No lo sé, pero también nos dijo que se alejaran del monte Aleph. ¿Pero quién es él? ¿Todavía no nos lo habéis dicho? Tú eres un abusón, yo a los abusones Niagua. No te preocupes por él, soy yo, Mía. ¿Puedes decirme quién habló contigo? Ya te dije que no lo sé, pero parecía una roca grande, con un ojo grande y redondo. El sabio. ¿El... el sabio? ¿Qué estará haciendo? Pues claro, ya entiendo. El sabio dijo que cuando los cuatro faros fueran encendidos, el sol dorado se elevaría. Cuando eso ocurra, el monte Aleph y los faros probablemente se conviertan en lugares peligrosos. ¿Así que el sabio está alertando a la gente en sueños y diciéndoles que busquen refugio? ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Ya visteis lo que nos hizo? No puede estar tramando nada bueno. ¿No habéis aprendido? Las acciones de uno no siempre revelan las verdaderas intenciones. ¿Hama, hermana? Maestra Hama, ¿has le pidió un mensaje también? Sí, se me pidió que fuera al faro de Júpiter en un sueño. Habéis concluido vuestra misión, pero veo que con una gran pérdida. Vuestro sufrimiento ha sido casi insoportable. Maestra Hama, mis padres... No sé, Nadia, y lo siento, pero no pierdas de esperanza por ellos todavía. ¿Qué quieres decir, maestra Hama? Las apariencias pueden engañar. El sabio tiene un corazón grande. Nos obligó a luchar contra los padres de Hans y Nadia. ¿Qué corazón escapante es? Si el sabio fuera malvado, no me habría alertado del peligro en sueños. Bueno, puede que no, pero... ¿Entonces qué busca? No tenemos tiempo para discutirlo ahora. Tienes razón. Si el sabio dijo que no era seguro permanecer junto a los faros, creo que deberíamos escucharlo. Yo también voy a ponerme a cubierto. Abandonad el faro ahora. Rápido, salgamos de aquí. ¿Y qué hay de nuestros padres? No podemos dejarlos aquí. Entiendo tu pesar, pero no llegaríamos a tiempo si los lleváramos con nosotros. Tú decidas, Félix. ¿Los llevamos con nosotros? Sí. Es demasiado peligroso. El sol dorado se está formando. El faro está proyectando un rayo de luz. Sale de la estrella Marte. ¿Qué pasará? El poder de la alquimia está siendo liberado sobre el mundo. Tenemos que llevar al padre de Hans y a los padres de Nadia y escapar. Déjame, suéltame el brazo. Karen, cálmate, nadie te ha tocado. Hablo en serio, yo... ¡El faro! Nadia, tenemos que llevar a tus padres. Papá, mamá. ¿Qué está ocurriendo? No hay tiempo para preguntas. Llevadlos, lleváoslos y marchaos. Gracias, Félix. Y a vosotros también, Hans y Kradem. Al encender el faro de Marte, habéis evitado que las cataratas de la Madre Tierra devoraran nuestro pueblo. Nos alegramos de haber salvado Weyard. Habéis superado muchas pruebas, más de las que nunca pudimos imaginar. No sabía lo que iba a suceder cuando encendimos el faro final. Cuando vimos el resplandor del faro, no teníamos ni idea de lo que sufristeis por ello. Creíamos que era el fin. No había forma de escapar con los cuerpos de nuestros padres. Bueno, al menos todos pusimos de nuestra parte y pudimos superar nuestras penas. Esa luz fue muy brillante. Siempre me lamentaré de no haber podido ver la luz del faro desde lejos. Comprendo tu lamento. Como sabio de la alquimia, te habrías impresionado mucho. Vi los rayos azul, rojo y morado apuntando hacia el sudeste. En esa dirección queda Tail, ¿no? ¿La luz se dirigía a tu aldea natal? Parece que así fue. El sabio dijo que los rayos iban a juntarse sobre el monte Aleph. ¿Ese orbe de luz dorada que vimos estaba brillando directamente sobre Tail? Sí, eso era el sol dorado formándose sobre el Aleph. Sí, recuerdo bien las historias. El sol dorado es la ráfaga de luz que se emite al mismo tiempo que se forma la roca de los sabios. ¿Esas leyendas también existen aquí? Ojalá lo hubiera sabido antes. Temo por Tail y pensar que toda esa energía va a ser liberada sobre tu pueblo. Todos estamos preocupados, solo esperamos que podamos volver a Tail lo antes posible. Oh, ¿hay alguna forma de convenceros para que os quedéis? Esperábamos que pudierais quedaros en próxima temporada, pero parece que no. No te preocupes, tenemos planes de volver en cuanto todo se calme, ¿no? Sí. Nuestra aldea no olvidará nunca que nos habéis salvado de la destrucción. Volver a visitarnos. Cuando llegue ese momento, puede que ya nos siga en este mundo. No digas esas cosas, estoy seguro de que te espera una larga vida. Bueno, supongo que es hora de partir hacia Tail. Tienes razón, Kraden, si... No, ya sabes quién causará problemas. Al menos, vuestras curas han tenido efecto. Tienes que alegraros de que hayamos recuperado a los tres de la muerte. Si no lo veo, no lo creo. Ni siquiera yo alcanzo a comprenderlo. Pero no hay duda de ello. La sinergia de fuego que se liberó con el faro reavivó sus espíritus. No creí que el rayo del faro liberara tanta sinergia. No puedo explicarlo realmente. Solo que su fuerza vital no se había extinguido por completo. Fue un milagro, pero la sinergia de fuego fue la que los repuso de alguna forma. Y si vuestros padres no fueran adeptos, la ola de sinergia habría pasado de largo. Hans, ¿por qué estás tardando tanto? ¿No ves que estoy esperando? Oh, es Nadia, vamos tarde. Y parece algo molesta con nosotros. Debería decirle que nos vamos ya, sí. Lo siento, casi estamos. ¿Podéis esperarnos en la entrada de la aldea con los otros? Hablo en serio. Como me hagáis esperar más, no respondo de mis actos. Esperaré fuera con ellos. No creo que quieran seguir esperando, Félix. Ya estamos listos para ir a casa. No tienen ninguna paciencia. Ah, bueno, supongo que ya es hora de irse. Que vuestro viaje de regreso a casa sea tranquilo y seguro. Nunca olvidaremos lo que habéis hecho por Prox. Muy bien, pues vámonos. ¿Qué te entretuvo tanto? Mamá y papá están cansados de esperarte. ¿No es cierto, Félix? Tómate el tiempo que necesites para despedirte de los proxianos. No te preocupes por nosotros, Félix. Puey y los demás han cuidado bien de nosotros. No le digas eso o nos quedaremos aquí para siempre. Parece que Nadia ya está recuperando su humor característico. Todavía recuerdo las lágrimas de dolor después de la batalla. ¿Qué? Estaréis de broma, además. No podéis demostrarlo. Dejadle a Paz. No olvidéis que creyó que sus padres habían muerto. ¿O lloraste, Nadia? No, ya... Ya dije que no. Ahora que lo dices. Me acuerdo de mi familia. No creí que les echaría tanto de menos. Solo espero que todos estén bien en Tail. Y yo tengo ganas de volver a casa. Quiero saber cómo está mi madre. No te preocupes, hijo. Estoy seguro de que Dora está bien. Es una mujer fuerte. Y no dejaría que nada le ocurriera hasta que regresaras a casa. Siento haberos hecho esperar. Al fin ha llegado la hora de que regresemos a Tail. En cuanto abandonemos Prox, nos dirigiremos a Angara y de allí a Tail. Estoy deseando ver ese barco alado. Me parece algo increíble. Recuerdo tan poco de nuestro viaje hasta aquí. Este será mi verdadero primer viaje en barco. Me han dicho que el viento y el oleaje hacen que el barco se meza. Espero no marearme. A decir verdad, este barco arcaico puede volar sobre el océano. Se hace agradable. Parece que nos espera un viaje de vuelta muy emocionante, ¿verdad? Guau, esta partida me hace recordar el comienzo del viaje. Fue hace mucho. Si sigues con las charlas, nos vamos a quedar aquí para toda la eternidad. ¡Vamos, Félix! ¿Qué pasa, chicos? ¿No estáis preparados para partir? Es difícil de creer que nuestro viaje casi ya haya llegado a su fin. Sé cómo os sentís. Solo deseo que Tail haya quedado en las mismas condiciones que Prox. Pero no lo sabremos hasta que no lo veamos. No dejo de pensar en cómo estarán mis padres. ¿Estaban los dos en Tail? No tienes una ligera idea, Crade. ¿Crees que Tail seguirá en pie cuando lleguemos? Ni siquiera yo lo sé. Puedo verlo en tus ojos, Crade. ¿Piensas que ha ocurrido algo, verdad? Es una posibilidad. No debemos ignorarla. Y si no va a estar... ¿Por qué molestarse en volverlo? ¿Es eso lo que crees, Hans? ¿Y tú, Félix? ¿Ya has olvidado lo que hablamos? ¿Qué rápido olvidas las cosas? ¿A qué te refieres? A nuestra conversación con Hama después de encender el faro. ¿Recuerdas que hablamos con los niños de Emil que estaban en la entrada del faro de Mercurio? ¿Cuando estaban advirtiendo a la gente que nos acercaran a los faros? Sí, el sabio les encomendó que alertaran a todos para buscar refugio. Sí, ¿y a qué viene eso? ¿No lo ves todavía, Gareth? Aunque Tail fuera destruida, supongo que los aldeanos habrían ido a buscar refugio. Creo que puede ser cierto. Puede que estén todos bien. Es cierto. Pase lo que pase, mi familia estará con vida. No había olvidado. Gracias, Craden. Gareth, ¿puedes asegurarte de que los demás también lo sepan? Muy bien, en marcha. Tenemos que alcanzar a los otros. ¿Por qué el sabio transformó a nuestros padres en un dragón? ¿Por qué nos hizo enfrentarnos a ellos? Quiero decir, casi acabamos con ellos. ¿Por qué nos haría eso? ¿Crees que tenía la intención de que ellos murieran? No sé qué intención tendría, pero sabía que serían revividos por la luz del faro. Nunca podremos llegar a entender los motivos de un ser todopoderoso como el sabio. ¿Tú tampoco lo sabes, Craden? Solo puedo esbozar una idea. El sabio quería poneros a prueba. ¿Qué quieres decir con ponernos a prueba? No puedo deciros más. Está en vosotros el encontrar la respuesta. ¿Usaremos la alquimia para provocar guerras para levantar ejércitos? ¿O la usaremos para volvernos más sabios, superar nuestras disputas y realizar grandes hazañas? ¿Estabais dispuestos a sacrificarlo todo por vuestra misión? Creo que habéis superado esa prueba. ¡Vaya! ¿Nos llevan tanta ventaja? Será mejor que nos demos prisa antes de que nos dejen aquí. Porque vaya, no es que me haga mucha ilusión volver andando a Tail. Si pensáis igual, ya podéis aligerar el paso. Hans, Félix, en marcha. Y bueno chicos, aquí terminamos con Golden Sun 2, la edad perdida, la guía completada al 100%. Bueno, la verdad es que ha sido un pedazo de guía, un pedazo de juego. Es buenísimo el juego. Qué ganas tenía de hacer este Golden Sun con vosotros aquí en el canal. Ya tenemos la segunda entrega completada, así que ya veremos el próximo juego que es Pokémon Púrpura. El Sol Dorado, la quinta esencia del poder de la alquimia, se está formando. Espérame, por favor. Espera hasta que llegue a la cima del Monte Are. Quizás en un futuro también hagamos el Golden Sun 3, el Dark Dawn. Pero bueno, es un poquito... no es tan bueno pues los dos. Pero bueno. El Sol Dorado, la quinta esencia del poder de la alquimia, se está formando. El Sol Dorado, la quinta esencia del poder de la alquimia, se está formando. El Sol Dorado, la quinta esencia del poder de la alquimia, se está formando. El Sol Dorado, la quinta esencia del poder de la alquimia. Pues ya se ponen al alquimia, se está formando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al fin, ya es mía. La vida eterna y un poder sin límites. Al fin, el poder de la naturaleza es mío para controlarlo a voluntad. Formaos, tormentas. Liberad vuestra furia sobre Tail y las tierras colindantes al Aleph. ¡Qué extraño! Si mi poder es ilimitado, ¿por qué no puedo provocar una simple tormenta? ¿Quién eres tú? Me llaman el sabio. ¿El sabio? ¿El protector de Tail? ¿Deseas tener poder sin límite? ¿Que si deseo? Ya lo tengo. No, tu poder tiene sus límites. ¿Sus límites? Deja de hablar en clave. ¿Acaso no lo ves? ¡El poder es mío! Sí, también tienes una vida casi eterna y tu sinergia es algo más fuerte. Si intentas enfurecerme, aquí tienes una pequeña muestra del poder que he obtenido. Mírame, mi cuerpo irradia poder. ¿Eh? ¿Qué está pasando? Debería tener el poder. ¿Cómo puedes contra mí? No tienes el poder, Alex. Tu poder tiene sus límites, como también tu vida. Eso no es posible. ¿Quién es el responsable de esta traición? ¿Quién me ha robado mi sueño? Yo, el sabio. He impregnado la estrella Marte con algo del poder del sol dorado. Ahora mismo descansa sobre las manos del joven Hans. ¿Por qué? Los cielos y la tierra están cambiando, Alex. Debes escapar ahora. ¿Qué? El monte Aleph pronto se hundirá en el corazón de la tierra. Escapa o únete a él para siempre. ¿Escapar? Pero si no puedo, ni siquiera puedo moverme. Ah, sí. Ahora ves los límites de tu poder. Si te traga la tierra, puede que no sobrevivas. Pero si lo haces, puede que nos volvamos a encontrar algún día. Al fin hemos llegado a Tail. ¿Qué te ocurre, Gareth? Ya estás en casa. ¿No te alegras? Gareth está preocupado por lo que le ha ocurrido a todos en Tail. Así que está justo detrás de la próxima colina. Tengo muchas ganas de conocer vuestra aldea. Es bellísima, seguro que te gustará, Pierce. Cerraré los ojos. Decidme si todo está bien y si puedo abrirlos o no. Yo también. ¿Podría alguien echar un vistazo? Yo voy. Ven conmigo, Félix. ¿Qué ves, Hans? Ya casi estoy. No, no puede ser. ¿Qué ocurre, Hans? Félix, decide algo. Lo siento, Nadia, pero Tail, el Monte Aleph, han desaparecido. ¿Qué? Pero eso... eso es terrible. ¿Ese es el Monte Aleph? Mamá. Dora. Mamá, papá. Hans, Gareth. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo consolarlos? Deben de estar por aquí. Tienen que estar por aquí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos ayudarlos ahora? No lo sé. Llámalos. Menuda tragedia. Los llamaré. Hans, Gareth. Comprendo lo que sentís. Yo también pasé por ello. Pero quedarse aquí no los traerá de vuelta. Volvamos a Vault. Descansemos. Tu familia está a salvo, Félix. Ya no tienes que preocuparte por nada. Pero... ¿Qué se supone que debo hacer? Estoy solo. Oh, pobre chiquitín. Sole, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo puedes decirle eso a Gareth? Ah, ja, 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 ja. ¿Por qué será? Sole, mía. ¿Creéis que tiene gracia? He perdido a toda mi familia. Gareth, no estés triste. Creí que estarías más seguro de ti mismo después de tus viajes. ¿Eh? Ja, ja, he visto a mi hermano llorando. Así que has vuelto, Gareth. Sabía que volverías, hijo. Bienvenido a casa, Gareth. Parece sorprendido de vernos, Gareth. ¿Cómo habéis sobrevivido? El sabio nos alertó del peligro. Nos guió hasta un lugar seguro. Todo quedó destruido. Nuestro hogar, nuestra aldea. ¿Pero el sabio salvó a todos? Ya, ya no estoy solo. Si todos lo conseguisteis, ¿Dora también? ¿Dora? ¿Mamá? Bienvenidos a casa, Frank. Hans. ¿Has sobrevivido? ¿Y vosotros también? ¿Has sobrevivido? 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 Vídeo de hoy, ya concluimos Esta guía Golden Sand 2 La edad perdida Al 100% Así que nada chicos Espero que os haya gustado La serie, si es así Compartid el vídeo con vuestros amigos Suscribiros al canal Activando la campanita con todas las Notificaciones para que Youtube te avise Cada vez que haya un nuevo vídeo Como no déjame un fuerte like Para apoyar todo esto y que haya mucho más En un futuro, muchas gracias Y hasta la próxima chicos Nos vemos con Pokémon Púrpura El viernes Gracias y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!